Hola amigos, mi nombre es Derrutas y Motos y en este pedacito de video les quiero mostrar un pequeño bug que se encuentra acá en el City Plaza Quizás muchos ya lo conocen, es el del ascensor Que pasamos por este huequito a través de la pared y quedamos metidos dentro de la pared del edificio Y acá estamos en la pared interna, seguimos adentro, ahí puede verse por el otro lado Vamos a probar, a ver si nos acercamos Y vamos a bailar, vamos a bailar Bueno y acá vamos a salir de la pared, ahí está, salimos, una vez que salimos no podemos volver a entrar Bueno eso es todo por este video Nos vamos en la camioneta de los magníficos de la serie Brigada A Les dejo un abrazo a todos Y nos estamos viendo en otro video, chau chau